Volvemos a abrir la página policial para hablar de Jimmy Altamirano, el crimen que marcó un antes y un después en la historia criminal de la ciudad, porque este joven artista callejero de 28 años circulaba por la calle el 1 de febrero de este año, cuando fue secuestrado al voleo, llevado hasta la puerta del Coloso del Parque, donde le dispararon tres veces y dejaron junto a él un mensaje. Durante todo este tiempo nos preguntamos quién mató a Jimmy Altamirano. Estaban identificados los autores intelectuales, pero hoy se detuvo al autor material. Tenemos imágenes del momento en el que la Agencia de Investigación Criminal llega al partido bonaerense de 3 de febrero a un centro de rehabilitación que ¿saben cómo se llamaba? Hogar Cristiano Marcando la Diferencia. Allí este joven de 21 años con problemas de adicciones se había internado para intentar escapar de la policía. De hecho, cuando irrumpen en el lugar, él mismo sabía por qué razón lo estaban buscando. Y el domingo será sometido a una audiencia imputativa. ¿Qué los llevó? ¿Qué pistas los llevó? Hasta este joven llamado Daniel Mateo B. No damos el nombre completo porque no ha sido condenado, ni siquiera imputado por este crimen, pero está señalado como quien disparó aquella fatídica noche del 1 de febrero. Bueno, tres días después de que matan a Jimmy, a él lo balean. La Agencia de Investigación Criminal comienza a hacer, justamente, investigaciones, y se encuentra con que en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, este chico dice, yo hago trabajos para Pablo Nicolás Camino. ¿Quién es Pablo Nicolás Camino? Es un narcocriminal que responde a la banda de los monos y que está preso en Rawson. Bueno, evidentemente, parte de ese trabajo consistía en el sicariato. Veremos si es que toma la palabra en la próxima audiencia imputativa del domingo, pero decimos, tiene solo 21 años. Y la pregunta es, este chico que ya a los 18 tenía antecedentes penales por portar estupefacientes, que es parte de la banda de Pablo Nicolás Camino, que está enfrentado a otro segmento de los monos, que es la del Pollo Binardi y el Torito Escobar, sigue siendo la mano de obra barata de las organizaciones narcocriminales. Mientras esa génesis no se cambie, lamentablemente siempre habrá alguien dispuesto a hacer el trabajo sucio y lamentablemente todos, no solo Jimmy Altamirano, que pagó con su vida habitar esta ciudad, vos, yo, cualquiera, puede ser víctima de la violencia armada.